Es el país de las obras faraónicas, líneas interminables, viaductos y puentes imposibles y estaciones inmensas, y ahora también aseguran haber batido el récord de velocidad ferroviaria, y te cuento los detalles en este vídeo. El titular es cuando menos contundente. China asegura tener el tren de alta velocidad más rápido del mundo en velocidad comercial con un nuevo récord. Se trataría de un nuevo tren que ha conseguido alcanzar los 453 km por hora durante su fase experimental, un logro que lo situaría por delante de los trenes de alta velocidad y larga distancia estándar que circulan actualmente en el resto del mundo, aunque en cuanto al récord tendría matices, ya que seguiría por detrás del tren TGV francés que hace más de una década logró situar en pruebas la velocidad tope en 574 km hora, aunque en un tren preparado explícitamente para ello. Mientras que aquí hablamos de un tren completo y a unas velocidades que se aseguran, desde el gigante asiático podrán operarse en viajes comerciales con pasajeros. La noticia tendría varios detalles muy a destacar, aunque también a poner en duda, ya que China asegura que quiere que esta sea la nueva velocidad punta de su red gracias a una nueva tecnología que, según sus ingenieros, reduce la demanda de energía eléctrica, uno de los grandes factores en la limitación de la velocidad de esos trenes por su alto coste operativo, ya que a partir de los 300-320 km el consumo se dispara y hace menos rentable este sistema de transporte. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. El tren del logro es el CR450, que forma parte del proyecto de desarrollo de una nueva generación de ferrocarriles más rápidos y sostenibles impulsada por el gobierno de Pekín, que es el líder del sector desde hace ya varios años con una red ferroviaria de alta velocidad que supera los 40.000 km, 10 veces el trazado existente en España, el segundo país del mundo con más kilómetros de este tipo, logrando además tener la línea con la velocidad comercial más elevada y media del planeta, que ahora quieren elevar aún más si cabe. Las pruebas de este récord se realizaron a lo largo de un tramo de vía férrea que va de Fuqing a Guangzhou, en la provincia oriental de Fujian, donde el tren alcanzó los 453 km por hora en su velocidad relativa, es decir, la suma de las velocidades de dos trenes en direcciones opuestas, que llegaron así a los 891 km hora, según informa el medio EuroAsian Times a partir de la información oficial gubernamental. Desde este medio oficial se asegura que este logro representa un punto de inflexión en la creación de los nuevos trenes de alta velocidad y sienta las bases para la ejecución del proyecto de innovación tecnológica CR450, contemplado dentro del plan actual quinquenal del país, que terminará en 2025, donde, si todo va como tienen planeado, estos nuevos trenes acortarían el tiempo para recorrer largas distancias de manera muy significativa, pudiendo, por ejemplo, realizar el trayecto entre Pekín y Shanghái, las dos ciudades más pobradas e importantes del país, en sólo dos horas y media en lugar de las cuatro horas y media que tarda actualmente, siendo esta línea ya la más rápida del planeta al lograr velocidades de hasta 350 km hora. A pesar de que China tiene ya una red de alta velocidad interminable, aspira a duplicar su cobertura para el año 2035 y alcanzar los 70.000 km, dejando así en pañales a otras redes como la mítica japonesa o a los esfuerzos todavía infructuosos en países como EEUU, donde pasan los años y son incapaces de acabar una sola línea de alta velocidad real, mientras en China sus actuales 40.000 km unen ya al 80% de las ciudades. Lo cierto es que este récord no deja de ofrecer dudas en muchos aspectos, sobre todo en esa idea de implementarlo en viajes comerciales con pasajeros, ya que a partir de ciertas velocidades, la infraestructura sufre un gran desgaste, además de que la seguridad puede perder eficiencia y ser un riesgo real para los pasajeros. De ahí que muchas voces no se crean esta noticia y sólo la vean como propaganda del país asiático. Tenemos que recordar que aquí hablamos de tren convencional de alta velocidad, sobre raíles, y que estas velocidades ya se alcanzan en servicios Maglev, tren de gravitación magnética, también en China, con la línea que une el aeropuerto de Pudong con Shanghai, donde se llegan a los 431 km hora. Un sistema de transporte que tras muchos años de pruebas, inversiones e investigación, en China o Japón, sigue sin dar el salto a escala mundial de forma clara y contundente. El otro sistema que cada día está más presente es el del famoso modelo Hyperloop, un desarrollo mucho más ambicioso de levitación magnética en tubos al vacío, donde la ausencia de resistencia al aire podría lograr velocidades que ya se cifran en en torno a 1000 km hora, aunque de momento, más allá de los titulares y las extravagancias de personas como Elon Musk, sigue pareciendo un proyecto más de ciencia ficción que plausible. En estos momentos, los trenes más rápidos del mundo en servicio son los chinos, que logran los 350 km hora, en algunas líneas muy concretas del país. Le siguen los franceses, que logran en algunos puntos de su red los 320, el Eurostar, que une Francia y Reino Unido también a velocidades de hasta 320 km hora, o algunos modelos Shinkansen, o trenes bala japoneses, insistimos en velocidades comerciales. Mientras que en España, el tope está en los 300 km hora, salvo en puntos muy concretos donde se supera esa velocidad por muy poco. El tiempo dirá si esta idea de China de que su nuevo tren CR450 corra a esos 400 km hora con normalidad, gracias a esa nueva tecnología que aseguran haber desarrollado es cierta, rentable y factible, o solo propaganda. Aunque teniendo en cuenta lo que han logrado en pocos años, todo es posible. ¿Tú qué piensas? Estaremos atentos si aquí iremos contando lo que sea noticia en torno a este país y a estos ferrocarriles. Suscríbete al canal y recuerdas al canino más largo se inicia con un primer paso.